el producto fresco, o sea, yo le voy a llamar producto a la fruta o a la hortaliza en fresco o como todas aquellas que salen de algún proceso o tratamiento recién Claudio les contó que muchas veces hacemos tratamientos de conservación con las diferentes cámaras se han hecho tratamientos de heat shock, que es el golpe térmico que lo que hemos visto es que colorea la parte interna del durazno y uno cuando hace unas determinaciones de pigmentos, esos niveles de pigmentos aumentan bueno, entonces este es como un cierre donde analizamos la calidad de la fruta tanto como les dije en fresco como posterior a los ensayos ¿qué tipo de determinaciones hacemos? lo vamos a apuntar un poco en forma compartida, ya les va a mostrar firmeza y calor como índices para algunas frutas y hortalizas de madurez y también complementamos con el análisis de sólidos solubles totales o sea, el nivel de azúcares que es tan importante en la parte de frutas sólidos solubles involucra todos los azúcares que se disuelven fácilmente son azúcares sencillos, tipo glucosa, sacarosa, algunos ácidos orgánicos y también hacemos acidez, más acidez titulable porque son dos componentes junto con la firmeza importantes para que el consumidor acepte una fruta además de todo eso, de esos análisis que son análisis físico-químicos, organolépticos nosotros lo que hacemos es evaluación de la calidad funcional saben que las frutas per se y las hortalizas tienen una serie de productos que se llaman compuestos, que se llaman fitoquímicos que la razón es, esa es la razón por la cual se divulga su consumo en abundancia porque está comprobado, una dieta rica en frutas y hortalizas mejora la calidad de vida y la salud es como una manera de prevenir, no cura nada, previene entonces nosotros le hemos incorporado, ahora ya unos años, 8 años atrás las evaluaciones de todos esos componentes de las frutas y las hortalizas que pasan por el laboratorio entonces esos compuestos que se llaman fitoquímicos, hay que extraerlos nosotros por ejemplo tenemos una en la colección, tenemos unas ciruelas rojas que se llaman ciruelas remolachas, que se han dejado de producir sé muy bien que algunos productores dicen que la ciruela es difícil, no todos los años da igual el año pasado no teníamos casi nada de fruta para los ensayos este año abundan frutas de ciruela en cantidades industriales pero bueno, esta ciruela remolacha por ejemplo tiene pigmentos, antocianina se llaman tanto en la piel como en la punta que tiene una comprobada actividad que se llama antioxidante con beneficios para la salud